Hola a todos, bienvenidos una vez más a Autodexper Latam. Soy Sergio Juela y el día de hoy en nuestra cápsula de Expert Tips hablaremos de algo muy interesante relacionado con los vehículos con caja automática. Hoy el tema será la función Kickdown o Sobremarcha. Saludo cordial a todos nuestros seguidores en Latinoamérica. Antes de comenzar, no te olvides de activar la campanita y darle like para recibir oportunamente las notificaciones de nuestro canal. La función Kickdown o Sobremarcha se encuentra disponible en vehículos automáticos de unos 30 a 40 años hacia acá. Inicialmente el Overdrive o Sobremarcha era un botón incorporado en la misma palanca de velocidades ya fuera ubicada al piso o en la columna de la dirección muy al gusto norteamericano. Actualmente los vehículos automáticos de última generación incorporan la función Kickdown o Sobremarcha directamente en el pedal del acelerador. En vehículos de última generación encontraremos la función Kickdown o Sobremarcha directamente en el pedal del acelerador. Si arrancamos con nuestro vehículo presionando suavemente el acelerador la aceleración será muy suave, muy progresiva y homogénea. Si por el contrario presionamos el acelerador a fondo escucharemos un clic. Ese clic nos dará la señal de que se ha activado automáticamente la función Kickdown o Sobremarcha. Muchas personas por desconocimiento recurren al taller de la marca solicitando revisiones, controles de calidad o incluso aduciendo problemas de garantía directamente con el fabricante porque sienten que su vehículo funciona de manera anormal cuando por accidente han activado el Kickdown o Sobremarcha. Al activar el Kickdown o Sobremarcha automáticamente la caja va a reducir una o dos relaciones automáticamente. A esto también se le conoce como la función de retrogradación. Muy útil si deseamos incorporarnos en una autopista a vehículos que vienen circulando a mucha mayor velocidad que la del nuestro. De igual manera, si circulamos por carretera para poder realizar la operación de adelantar un vehículo muy largo como un tractocamión, una tractomula, será muy útil la función de Kickdown. Esperamos que la información compartida al día de hoy en nuestra cápsula de Expert Tips haya sido de todos interés y aplicabilidad tratándose de vehículos con caja automática. Los invito a que activen la campanita y den like para recibir oportunamente las notificaciones que este canal produce con todo el cariño para ustedes. Al grupo Moto Valle Mazda, mi más grande aprecio por este espacio. Y a ustedes invitarnos a compartir, a difundir y a preguntar cualquier inquietud que tengan en nuestra comunidad. A todos ustedes, un feliz día.